Bueno, queridos amigos, bienvenidos a la Feria Andaluza de Valencia. Bueno, bueno, en un par de horitas va a dar comienzo esta Feria de Andalucía, que todos los años la podemos disfrutar y que este año ha vuelto a este antiguo emplazamiento, que son los Jardines del Turia, que para mí es el lugar que más me gusta de todos, porque el año pasado la instalaron junto al puerto de Valencia, pero yo creo que aquí, junto al Puente de las Flores y estos jardines tan hermosos, es mucho más bonita la Feria. La Feria está organizada por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana, en colaboración con Diputación Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana. Quedaros conmigo, amigos, porque vamos a vivir una noche muy, muy especial. ¡Viva Andalucía! Y bienvenidos a la Feria Andaluza de Valencia. ¡Espetacular, espectacular! Bueno, amigos, queda inaugurada la Feria Andaluza de Valencia 2023. Acaban de dar las luces, así que vamos a ver el recinto ferial. Os lo voy a enseñar bien, para que no perdáis detalle, ¿eh? Mirad, amigos, aquí tenemos una churrería. Hacen perritos calientes también, patatas fritas. Y el recinto ferial tiene forma rectangular. Y tenemos diez grandes casetas a mano izquierda, diez grandes casetas, el escenario al fondo y otras diez grandes casetas, todas de Andalucía, a esta parte. Vamos a ver esta caseta, que vienen de Jaén, que tienen una comida buenísima, buenísima. Ahora vais a ver, esta caseta, cocedero andaluz, han venido esta semana directamente de Jaén. Mirad lo que tienen, bueno, los jamones de Andalucía, de todas las ocho grandes capitales de provincia de Andalucía. Aquí tenemos puntilla de calamar, adobo, esto es gambas rebozadas, calamares, boquerones rebozados, adobo también. Y mirad lo que tiene aquí. Sí, ¿puedo hacer un pequeño vídeo? Con permiso. Gracias. ¡Vale! Gracias. Jamón, ibérico, vinos de la tierra, Andalucía. Mirad los jamones. Bueno, una maravilla. Y aquí las tapitas, ¿eh? Con permiso, vale. Bueno, seguimos viendo las casetas. Ahora seguiremos viendo toda la gastronomía de Andalucía. Todas estas delicias, estas frituras, tan ricas. ¡Gracias! 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 Como es lógico, los precios siempre suelen estar un poquito más altos Esto es normal, estamos en feria, calamares 12 euros, puntillas 12 euros, boquerones, rejos, chocofritos, chipirón, pescaditos, cazón Totitas de camarón, gambas cocidas, todo a 12 euros Jamón curado a 15 euros, el plato, queso a 15 euros, bravas 8 euros, fritas a 7, secreto 15, solomillo 15, gabardinas 12 Y aquí los refrescos, cerveza de barril, caña 2,5 euros, la cerveza, el vaso de rebujito, que es típico de Andalucía Que es un refresco de Sebenac con vino manzanilla, 3,5 euros, vaso de sanguía 3, jarra de rebujito 12 euros, la jarra del litro Están entre la cerveza y los chupitos entre 2,5 euros y 3,5 euros Bueno, aquí tenemos la Casa de Andalucía Calle Buenos Aires, número 34 de Valencia Todas estas casetas, excepto algunas, están ubicadas aquí en Valencia Son andaluces que viven toda la vida en Valencia, o gran parte de su vida Y hay algunas otras casetas, como la primera que hemos visto Que vienen exclusivamente de la ciudad de Jaén Una de las ocho magníficas capitales de provincia de Andalucía ¡Viva Andalucía! Son gente maravillosa, de verdad, me caen súper bien Hay mucha, mucha sintonía entre los valencianos y los andaluces Asociación Cultural Andalucía de Mislata Hay muy, muy, muy buen ambiente porque tenemos el mismo carácter alegre, ¿no? Tenemos, bueno, ya sabéis que varias ciudades Compartimos también varias ciudades el Mediterráneo Y compartimos la luz, las horas de sol Y eso nos hace un carácter muy alegre y muy extrovertido Aquella caseta pertenece a la Casa Andalucía de la Huerta Norte de Massamagrel Un municipio de aquí, muy cerquita de Valencia Ahí tenemos una pequeñita carpa que se llama Los Mojiteros Aquí tenemos la sede de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana Es la que ha organizado toda esta feria Así que estamos en la sede de esta gran federación La carpa de la sede Estaba llamándonos, ¿eh? 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 ¿Ese de congelar lo que pasó? ¿Eh? 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 Nos deseamos que vivan y disfruten la feria De esta fiesta, de nuestras tradiciones y de este mágico hermanamiento Visca Valencia y viva Andalucía Ha dicho, viva Valencia y viva Andalucía Y ahora sí, me despido de todos vosotros Cediéndole la palabra en primer lugar A la señora presidenta de la Federación Doña Curi Torres López Mirad, está poniendo aquí el señor vino manzanilla Típico de Andalucía Vamos a ver si puede Muchas horas Muchas horas Mirad cómo lo pone Bueno, acaba de terminar la presidenta de la Federación De dar el discurso de inauguración y bienvenida Por lo tanto, continúa la feria Y continúa con este grupo llamado El Sentir del Sur Cuando terminen de tocar Todas las carpas Empezará el baile en todas las carpas Amor No quiero que me mientas más Y dime toda la verdad Porque no aguanto más Vivir así Viviendo cada día de tu amor Estar perdiendo incluso la ilusión Unas serianas Dice que tu esquina la ronda el viento La ronda el viento Dice que tu esquina la ronda el viento Dice que tu esquina la ronda el viento La ronda el viento Pero tú sabes, prima, son mí Lamento Pero tú sabes, prima, son mí Lamento Y vente a razones Como yo te camelo Para mí caben Para razones No te camelo a nadie Que es flamenca de mis amores ¡Vale! 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 Tenga, guasa Que son puentes Tú, que el alaque Me abraza Que son puentes Tú, que el alaque Me abraza Y ve a razones Como yo te camelo a mí Venta razones No te camelo a nadie 1890 ¡Ole! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ole! 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 ¡Vamos! 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 Paso diciendo, paso diciendo, paso diciendo, la nieve por tu cama, paso diciendo, la nieve por tu cama, paso diciendo, paso diciendo, donde no hago falta, donde te tengo, donde no hago falta, y acá no me detengo. Porque la nieve, donde no hace falta, porque la nieve, donde no hace falta, no se detiene. Olé, un aplauso para todos. Gracias. Gracias. Hacer triana, sí, sí. Hacer triana, sí, sí. Hacer triana y verás. No es la que tiene triana, solo triana se va. La montaña de flores he visto sobre sus plantas. He visto sobre sus plantas la montaña de flores he visto sobre sus plantas. La montaña de flores he visto sobre sus plantas. He visto sobre sus plantas la millora una a una cuando le daban campaña. La millora una a una cuando le daban campaña. Hacer triana, sí, sí. Hacer triana, sí, sí. Hacer triana y verás. Que lo que tiene triana, solo triana se va. ¡Fuerzo aplauso para la reina! ¡Fuerzo aplauso para esta milla, está guapa! ¡Muchas gracias! Me amas a mi respondo de tu alma y dame un beso de esos que juegan. ¡Dame un beso de esos que juegan! Me pido perdón por dejar que tú avecarte cada noche Dios, porque la gente no comprende que el amor es tu juego. Porque la vida pasa y pasa y yo te pido pelo Y yo traía una casa en el cielo y un tío en el cielo No solamente pa' que viva mi niña, yo hago la que muero Y después te pondría un recreo, un grande No te pondría lo que te quiero Dime que me quieres y me prometas algo yo Que todavía sueñas conmigo Ay, en el fondo del corazóncito Y dime si tú me amas, ay, en el fondo de tu alma ¿Puedo grabar, por favor? Gracias, ampitas Esta la toco yo con mi guitarra Cantaré La toco yo súper bien con la guitarra Se me ha olvidado la guitarra, la tenía que haber traído Bueno, van a tocar la última canción El último tema flamencillo de este gran grupo Ese me dice que el Miguelito de la montaña ya no quiere salir Yse me dice que el Miguelito de la montaña ya no quiere salir Ese me dice que feliz es la montaña Que hace mucho tiempo que nos va Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que nos va Él dice que es Miguelito Que la montaña ya no quiere salir Él dice que es Miguelito Aquí tenemos a la carpa Sabores del Sur La gente ahora está cenando Y después de cenar Ya se ponen a bailar Ahora todos están cenando Porque son las 10 de la noche Las 10 y cuarto Bueno, después de cenar Ya se ponen a bailar Se va a la pena Y me la viene en el aire La pasucena Y me la viene en el aire La pasucena Lo vas a dar Lo vas a dar Lo vas a dar Un camino de plata De mil lugares Y me la vida Bueno, mirad dónde estamos El Puente de las Flores Nos vamos a despedir ya enseguida de la feria Se me hace tarde Me tengo que ir a trabajar No puedo estar más rato, amigos Bueno, queridos amigos Siento mucho no poder continuar en la feria Porque yo mañana Trabajo a las 6 de la mañana Son las 10 y media de la noche Debo ir a descansar Pero vosotros tenéis aquí una cita Hasta el 7 de mayo Así que No la perdáis bajo ningún concepto Y espero que os haya gustado Si es así Dejarme un like Compartir el vídeo Suscribiros al canal Y esta feria andaluza de Valencia Os espera Feria andaluza de Valencia Espectacular Bueno, nos despedimos De la gran feria andaluza de Valencia Y de este precioso Puente de las Flores El puente más hermoso del mundo Y el más costoso De mantener también Pero Valencia Se merece este puente ¿Verdad que sí, Babieca? ¡Sí, mi amo! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Valencia! ¡Y viva España! Espectacular Espectacular ¡Viva andalucía! ¡Viva Azucía! Gracias por ver el video.